Hola, soy Marisela Gastelú, especialista en oratoria y el día de hoy quiero invitarlos a la plática manual para hacer ganar a las mujeres, donde hablaremos de las formas en que una mujer política puede enfrentar una campaña mediática en su contra para que nada la saque de la contienda. Los invitamos.